acabo de cruzar amigos ya no les revé este es el puente ahorita ya no pude grabarles ahí estaba la marina no quiero problemas no voy a pisar nada que parece que no sé qué y que es su celular porque lo trae prendido no por eso dije mejor no apago porque quiero broncas este aquí estamos en la frontera mira apenas voy pasando este es el puente acabo 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 de pasar la marina entonces ahorita aquí en tijuana pues yo ni conozco muy bien para la verdad pero 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 pues más o menos ahí ahí le hago el que el intento hay diosito santo ahora dónde voy cosco verdad si son arriba y si no es que aquí yo no conozco muy bien la verdad amigos no estoy aquí ahora sí que me viene como el borras y conozco tijuana pero yo me andaba por allá por playas donde vivíamos pero aquí por el centro y eso yo casi no venía mucho la verdad para que les miento entonces este pero bueno creo que tengas una gran ciencia verdad pero yo nada más quería este ver donde hay un banco no pues me quiere para allá para la zona hipódromo a ver qué encuentro para ya me voy a me quiero cortar mi cabello hacer pedicure hacer varias cositas amigos porque si este año yo creo que que ya me pasé por allá pero bueno me viene por aquí este en la mano derecha para entrar a a donde le llaman este las la cacho verdad que lamentaba cacho y que ahí es donde me gusta porque me siento un poquito mejor ahí digo hay muchos lugares que ver ahí también plazas y todo entonces este ahorita nos vamos por aquí la vuelta a la derecha yo creo a ver si me viene una camioneta y vámonos 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 pues ya esto es méxico amigos verdad es la frontera más transitada de tijuana con san diego la frontera más transitada en todo el mundo en México una de las fronteras nada más transitadas pues aquí vamos a ver no me acuerdo ando perdida pero a ver si me paro ahorita para ubicarme con el google maps me voy a ubicar con el google maps porque sí está medio difícil aquí andar este y más si no si no sabes pues te puedes perder verdad entonces pues vamos para acá ahora mejor a ver espérame ahí me iba a venir iba a dejar el carro la verdad amigos en un estacionamiento y me iba a venir en un camión aquí pero dije ay no lo voy a andar batallando y luego traigo ando corta de tiempo porque tengo terapia hoy mi psicóloga hoy entonces dije no pues mejor para que me arriesgo mejor me voy en el carro chico marisco y acabo tengo la sentria más paso más rápido y todo entonces este pues sí amigos aquí andamos aquí está mi toba norte ya lo encontré pero digo no sé cómo le vaya a hacer ahora para estacionarme a ver si no hay estacionamientos ahorita pago uno mira acá está sin ánpoles hay zona río estoy enfrente de zona río aquí está en la plaza zona río atrás de mí entonces nos vamos a ver qué hay de por aquí por ahí viene una camioneta atrás de mí no sé cuánto tiempo se pueden aquí una estacionar ya encontré aquí un estacionamiento te voy a checar porque creo que se les ponen unos partímetros una señora se pone atrás de mí a ver dime que no ve que puse la dirección a la que me voy a estacionar ay dios mío santo digo que la gente aquí es bien se pone atrasito de mí está diciendo que me voy a estacionar pues cómo quiere que haga mis maniobras como dicen se lleva tan tonta por qué habrá gente tan intensa tan este no pone atención anda en otro mundo no es esto yo también verdad a veces yo creo pues si pero pues este no hay que no poner atención aquí bueno está y ahí está una casa de cambio también no pues es que como dejé hago bastantes pagos con mi tarjeta mexicana porque tal vez no tengo una tarjeta mexicana a crédito y eso entonces hago puros pagos y hay que meterle dinero también en modo de no meterle dinero a la tarjeta hay que meterle dinero de dinero y este ¿cómo se llama? entonces para hacer siguiendo hacer pagos amigos a ver déjenme aquí me estoy hola qué tal amigos estamos aquí ya me lo pongo bien cerquita el teléfono por eso se me ven todos mis imperfecciones pero bueno ya espero que no estamos aquí en Tijuana cruce ahorita y vamos a voy a ir a hacer unos movimientos este digo unos pendientes que tengo y a cortarme el cabello ya da el ratito entonces voy a ver ahorita los veo y este y pues aquí andamos también los Coto Vlogs espero les guste el video desde Tijuana a Bacalajá Coto Vlogs tengo una caída del celular una vez vine aquí a que me lavaran mecado porque aprovechando que aquí ando en Tijuana 160 pesos para que ya quede limpio y no andar batallando después pues tengo que hacer todos estos pendientes amigos aquí andamos 4 y este ya estaba en las uñas ya estaba en las uñas me pasé a hacer pedicure y en Tijuana este vanguardia se llama vanguardia allí por Macacho super bien este bueno cobran barato este un poquito más barato que acá que en San Diego la verdad un poquito no mucho eh no crean que mucho pero lo hacen mejor más con más calma y en San Diego más rápido de volada y todo y pues me vine con sentido un ratito acá también pues también me lo merezco a mí ya ven como trabaja uno trabaja uno o sea lo que salga y me lanzo a trabajar también o sea que de vez en cuando un cariñito como dicen me da que se ahí en Tijuana iba a ir el masaje pero ya no alcance a ir y el corte de pelo pues ya no se lo grabé porque me lo alaciaron y me lo cortaron pero ahorita van a ver si paso y al final que ya vaya ahí manejando si lo voy a pasar creo un pedacito más y este ahí con las muchachas de Tijuana ahí estoy esta vez que me tocó pintarme las uñas aunque tardan en crecernos aquí está súper bien Cotoblocks ya ni les grabé amigos apenas veía cruzar aquí la frontera para San Diego me compré estos de aquí para el sol como 100 pesos aquí me los dieron en la frontera cada uno compré dos aquí está la frontera miren la frontera más transitada toda la gente esperando para cruzar los que van caminando cruzando aquí y acá están los que cruzan en el por carro con la Sentry aquí tengo yo a ver que me dicen ahorita estos oficiales espero y nada todo bien en regla y este sí si es un show voy a ir a Tijuana amigos si me perdí ni puse gasolina que era lo ideal que me ponen porque está más barata la gasolina en Tijuana el chiste que no cumplí mi objetivo pero pues ojalá ya pronto Cotoblocks ya vengo bien cansada amigos porque miren como me asolí según eso me cortaron mi cabello ya ya me lo alaciaron y yo un poquito porque lo traía ya muy maltratado no me gusta traerlo muy maltratado pero de por sí me lo van a dejar me han de haber dejado bien cortito así pero pues ni modo este más vale traerlo corto pero sano el cabello me gusta este pues aquí andamos amigos este Cotoblocks no comí más que mi avena lo que siempre mis granos y mis manzanas no puede pasar una de las manzanas traía dos manzanas aquí lo bueno que las alcancé a ver y me las comí porque si pasas manzanas y ya vine a hacer lo que tenía pendiente amigos oye esto entonces este pues vamos a ver como les puedo pasar aquí en este video Cotoblocks aquí hay mucha gente cantando amigos siguen cantando este muchacho acá estos niños pidiendo basura y en esas muchas muchas familias te piden que la basura que traigas y les das un ahí andan vendiendo les das un dólar o lo que quieras ya para que se ayuden pero bueno ahí vamos amigos Cotoblocks pues ahí está otro señor enseña de ruedas si nunca se trae ya ni les comenté amigos me paró el oficial ahí del migracieta ahí del border me dice que 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 donde vivía y que trae que quedó algo por declarar y dije no nada abre tu cajo ahí la niegas y le dije no nada ok ya pasa nada gracias por el tiempo no traigo nada ni nada que quieren nada más vine a hacerme el pedicure acá a Tijuana y una que otra cosa ya que hice no sé luego tratan de encontrar algo donde un día hacen nada y no sé que de veras pasan y entonces quieren los palos es que de veras traen algo gorda yo creo no sé el chiste que aquí vamos amigos en H Street ahí vamos ya para la casa un poco cansados ya es mucho es mejor yo creo que venir en autobús a Tijuana porque así ya no me estreso y en autobús en camión más bien en trolley en esto ya me traslado ya me gusta ser más libre no sé no me gusta estar atada en un carro la verdad me encanta andar en camión me declaro camionera ah no verdad bueno pues me gusta más la verdad que andar manejando y con todas estas cosas que es puro estrés ok Coto Vlogs